Música 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 por lo menos los que van en el sector sur y el soltero oriente el que va al estadio siempre ha pasado por ahí entonces creo que, y sobre todo con ese bonito monumento que tienen los 16 también, con mayor razón así que, no, bonito bonito, bonita la iniciativa Sí, saludamos también a la gente de comunicaciones de O'Higgi, que siempre con su iniciativa y con todo genera en momento la o'Higginización en su momento con los jugadores, ahora también la foto que se tomaron en la semana y eso va generando también expectativas, Sebas acá en YouTube dice, hola muchachos, hola Sebas, así que te mandamos un saludo pronto, también vamos a leer a todos los que quieran comentar acá ¿Cuáles son los jugadores claves? Esa es la pregunta que vamos a hacer hoy día, ¿te parece Víctor? ¿Quién o quiénes serán los jugadores claves ante Guachipato? Víctor, tírate dos nombrecitos de quiénes podrían ser los jugadores claves para mañana, tenemos declaraciones de Castillo, declaraciones de Asconzabal, tenemos los citados por parte de Guachipato, tenemos harta información el día de hoy. Creo que Arnaldo con con Ravelo van a ser importantes mañana. ¿Por qué sería Arnaldo importante? Yo creo que es importante tener un delantero que vaya al choque con los centrales, la semana pasada esta semana, el domingo lo hizo bien contra Calera, más allá que no haya notado pero estuvo involucrado en un gol y en el segundo también estuvo ahí el, ¿cómo se llama? Arnaldo, así que yo creo que hay que ratificarlo arriba uno dice, nos gustará, no nos gustará es rústico y con los rústicos sí, pero está está y estuvo en los dos goles también Calderón, como dice Benja Galás también importante Calderón yo creo que dos es poco, pero los de tres cuartos hacia arriba tienen que ser fundamentales mañana Fíjate Benja Galás dice también Calderón y Ravelo, como decías tú dice Benja Galás y Jorge M también oye, empiecen a comentar muchachos, si empezamos a interactuar dice Brian Rasexo dice por acá dice Jorge M serán también Sebas Ravelo Peranich y Mosevic oye, el otro día Peranich salvó tres víctores uno arriba antes del segundo gol un mano a mano a Auche y en el primer tiempo un tiro libre abajo yo pienso que a veces se miren menos también del aporte que puede hacer el arquero Rancahuino pero desde mi perspectiva sí, un aporte esta temporada Peranich salvo un par de goles pero ¿qué estamos con cosas si no estaría en el fútbol mexicano? Lo que pasa es que los errores de los arqueros se notan más se notan mucho más entonces claro está más en vitrina a hacer la crítica más ruda también con él es decir si se hubiera mandado el condoro cuando se enredó un poco en la salida antes que lo apretara Gigliotti contra la calera y se hubiera empatado al minuto después de haber hecho el gol Ravelo y ahí lo hubiéramos casi crucificado pero al final hay movimientos tácticos también que los jugadores se equivocan y dentro de la cancha pasan piolas no así el delantero el nueve el que está al lado del arco y con razón el arquero pero yo creo que sí dentro de todos los ritmos que ha mostrado en algún momento Peranich sin duda que ha sido aporte me parece a mí Sí, fíjate que por acá mira, dice César Dadiu 1993 dice jugador clave Brian Ravelo también se viene un partidazo el día de mañana dice en este caso César si no me equivoco César Dadiu 1993 oye, varios amigos conectados también a través de Instagram a través de YouTube a través también de Facebook el live de O'Higgins Total Fíjate Sebas dice tanto que matamos a Peranich y nos ha salvado más de una vez el culo dice por acá así que no tampoco vamos a ir comentando de lo que se viene el partido de mañana lo que se vio en Guachipato también pero Víctor debemos pensar y hagamos un poquito como para entrar ya en materia vamos a dejar ahí quién o quién será los jugadores claves pero O'Higgins gana en la calera parte ganando suma el segundo tiempo Sarrafiore sale en este tiempo ingresa Buonanote convierte el segundo gol su primer gol en O'Higgins después viene un cambio de aire por los cambios también que realizó Manuel Fernández viene el empate a dos y después O'Higgins lo gana poniendo huevos poniendo ganas porque fue al frente porque el equipo jugó más adelante y porque se mereció la victoria Sí yo creo que sí en eso comparto contigo yo creo que a ver si hay que considerar que el otro equipo también juega Calera yo creo que justo tuvo la la suerte de que justo entraron los mediocampistas que sin duda oxigenaron mucho en mediocampo sacando a Lulia Webb ¿no es cierto? y bajando y como esto quedó un poquito más en la creación a César Pérez más que quitando y no así a Walter Ponce a Matías Muñoz que creo que solo que que ahí arrasaron esos 10 minutos en el mediocampo ese flaco Matías Muñoz sobre todo y justo se vio en la tónica de que ya a a ¿cómo se llama? Moya ya no le quedaban piernas entonces lo bueno que O'Higgins tuvo esa capacidad de reaccionar de la banca vinieron los cambios donde entró también el chico que hizo el último gol porque también oxigenó mucho Jerko Leiva también aprovechó y también ayudó mucho en el mediocampo es decir reposicionar el equipo ya empezar a quitar un poquito más adelante y de por eso y por algo también sale el gol entonces yo creo que hay hay detalles que a veces uno desde la emoción no lo da no se no lo observa pero el juego es así si a veces el juego de un instante a otro te puede cambiar el tema es que utilizar bien la herramienta y ser preciso ojalá cuando cuando vayas dándote cuenta y haciendo una buena lectura del partido para poder reforzar a tu equipo o en un momento replegarlo o en un momento tener esa capacidad de poner quizá un punta más explosivo porque Ascui también fue importante cuando entró es decir entró Ascui y la defensa de Calera el tiro retrocedió un poquito más tampoco se fue tan adelante entonces te doy cuenta son siglos que se van dando durante el partido importante pero hay algo que también quiero comentarte porque cuando ingresa Bonanote Bonanote cambia un poco la estructura del partido porque empieza a jugar como jugó a pierna cambiada además el gol lo hace con pierna derecha ni siquiera con pierna surta la más hábil de él pero cuando ingresa Carlos Ascui los mismos defensas dicen oye este es de otro porque al final se movía por izquierda se movía por derecha lo bueno es que O'Higgi jugó libre ese día de la mitad de campo a Sarrivia jugó muy libre el equipo y Juan Cés posicionó en el medio campo o sea ahí en la contención justo con Camilo Moya y al final a Moya después no le quedaban piernas lógico porque también el otro equipo te ataca y la cancha yo encuentro que la cancha de la carrera es una cancha por ser sintética es como una cancha pequeña una cancha que que tú vas y con el pelotazo y lo mismo que con copia el pelotazo largo puedes pasar de arco arco en cualquier momento no es como una cancha que se ve más amplia como la del teniente que tú al final tú sabes que es difícil llegar de un lugar a otro con un pelotazo pero acá hubo un rato que pelotas iban y venían en el sector tanto de O'Higgi como de la cadera una cancha creo más pequeña pero más rápida eso es también importante considerar es decir los balones corrían mucho más rápidos también pero creo que O'Higgi se ve bien si a ver no podemos apabullar llegámoslo así al rival el rival también el rival también juega como siempre digo yo por lo tanto también tiene sus méritos lo importante que O'Higgi pudo ganar sacarlo adelante los tres puntos si bien acá arrancaba si después de las estadísticas que tuviste más posición te dispararon más o te hicieron dos goles no permaneció tu valle en cero bueno si el otro también tiene mérito es decir si el otro no son cojos ¿te das cuenta? y aunque lo fueran y aunque lo fueran y aunque lo fueran por algo son profesionales también lo importante es que O'Higgi le hacen dos goles y O'Higgi le haga tres y ahí está el desafío importante y ese desafío es importante para mañana porque juegas con un equipo como Guachipato un equipo que viene de ganarle a Gremio por dos goles a cero en Brasil un equipo que está despertando ya de la mano de Sanguinetti porque al final que estamos con cosas el técnico argentino fue bastante cuestionado en un comienzo porque no mantuvo la mano de Gustavo Álvarez y empezó a hacer cambios en la escena titular teniendo buenos jugadores pero al final ¿qué fue lo que pasa? que Sanguinetti empezó a cambiar el esquema el libro y creo que el triunfo con goles de Loyola y con goles también del mediocampista uruguayo si no mal me podría recordar ahí que lleva los hilos en el mediocampo de Guachipato el uruguayo lo tengo aquí lo voy a verlo al tiro el futbolista el número 8 de Guachipato te marcan presencia te marcan presencia entonces al final 105 Montes 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 el chico Montes en el mediocampo porque los cuales fueron de Loyola y Montes entonces al final te marcan presencia y marcaron fuerte considerando el empate con Estudiantes de la Plata el triunfo en Brasil por más que haya sido el empate local ante Estudiantes de la Plata en Copa Libertadores pero también enfrentar un equipo que tenés que llevarle el ritmo y tenés que mantenerle el ritmo los 90 minutos es que eso es Jaime si al final eso es yo a veces escucho y comento con algunos amigos y piensan que casi poco meritorio ganarle en este caso a la calera allá con como se llama de visita considerando que habían viajado bueno pero hay que ir y ganar si una cosa es las palabras otra cosa son las acciones y yo creo que insisto me parece bien el triunfo y espero que mañana sea un día de ratificar quizás la oncena la oncena titular para que ya empecemos a agarrar confianza también como plantel que yo creo que es una de las cosas una de las deudas que tiene con Sábala hasta el momento por acá oye saludamos a Freddy Contreras también que se suma acá a la transmisión Sebas dice que sabe por qué el Pito Contreras no ha sumado minutos mira a mí me llegó una información tanto de de Bastián Navarro y de y de Francisco Alexandre que me dicen que el Pito Contreras no está bien físicamente y que lo están poniendo a punto y que ahí es donde están generando esa ese ese nuevo paso por el sector derecho de parte de Moisés González así que lo están poniendo a punto y creo que se ha notado porque te acuerdas visto que comenzaba muy bien el partido pero en minutos cincuenta y cinco sesenta se venía atrás el Pito Contreras y ya no tenía ni más Pito Contreras claro claro pero también yo creo que junto con eso siento que puede haber también alguna alguna decisión técnica también es decir ya cuando el técnico te hace que no pasen no pasen los laterales volantes es porque alguna señal está queriendo dar es decir ya vamos a empezar a cerrar el partido ya nos empezamos a replegar un poquito más si vas a los cuarenta minutos cuarenta minutos del segundo tiempo y el otro equipo no te está atacando tú no puedes salir a atacarlo para matarlo tenés que igual tener tu recaudo podemos estar de acuerdo pero cualquier error en la salida es un contracolpe y te empatan te da cuenta sin tener ni quizás ni una oportunidad el rival entonces hay otras cosas que hay que ir tejiendo durante el partido el desafío yo creo que uno de los desafíos importantes es la lectura que se puede hacer del rival y ojalá que que acosaba este fino mañana fíjate que por acá dice Alexis Daniel yo creo que si el técnico sale con dos delanteros podríamos ganar pero si sale a radonear no me quiero ni imaginar que puede llegar a pasar pero ese día salió con una ría y con tres sueltos porque estaban sueltos nosotros nos vimos a Ravelo yendo a quitar la pelota ni a Sarrafeone yendo como segundo volante de contención ni a Calderón yendo a pelear la pelota con el lateral derecho yo los vi más sueltos arriba si pero aunque haya ido con uno al dejarlos más sueltos a los demás ya te da inevitablemente Calderón se te va más arriba porque no son de quitar te da en cuenta si al final si aquí hay hartas por eso digo que son hartas variantes que uno puede considerar pero comparto con Alexis yo creo que O'Higgins mañana tiene que salir con dos arriba mínimo o por lo menos dejar esos quizás Ravelo o Sarrafiore si entra Sarrafiore tenerlo un poquito del medio porque creo que igual tiene que tener un pie un poquito más educado para salir no tanto Juan Fuentes como Camilo Moya que son pica piedras pueden quitar pero el paso en profundidad no te lo van a dar y si te lo dan puede que te lo den pero no es no son garantías de pases de pases precisos ya digamos en el sentido de romper líneas con un pase o dejarte solo al delantero eso es rara vez se puede hacer lo pueden hacer sí pero es poco probable no así un Sarrafiore o un Ravelo entonces creo que mañana por eso insisto yo creo que si está bien si juegue con uno pero lo podéis dejar solo como lo hemos visto como hemos visto a Bianchi Bianchi el único que ha jugado Bianchi el único que ha jugado solo jugó solo ante Palestino si no me equivoco jugó solo ante la U y jugó solo ante Iquique o sea solo con nadie más al lado entonces cuando matan a matan a Bianchi que es malo que no sabe parar una pelota y todo pero te marcó ante Copiapó no lo estoy defendiendo pero te marcó ante Copiapó y te asistió en el gol de Colo-Colo a Ravelo por eso pedido para retomar un poquito lo anterior está bien lo que tú estás diciendo pero a mí una de las cosas y junto con lo que tú estás expresando una de las cosas que me preocupa es lo que también dice ahí Alexis que con un solo delantero lo perdemos hemos perdido los partidos pero más que con un solo delantero lo que me preocupa a mí y Jaime es el medio campo porque el medio campo el medio campo de como se llama de Guachipato no es todos los medio campos generalmente son bien pesados en la marca son bien pesados en el quite y creo que ya Guachipato lo ha demostrado también entonces ojo con eso cuando queremos jugar con un con un con un como se llama con un contención al final es que aparte fíjate que tenéis dos contenciones tuyos son chicos entonces lo que la zancada que pueda tener el otro contención que es más grande en la altura te van dejando votado entonces eso también hay que tener consideración a mi parecer mira hoy día ya jugó unión con Everton y ganó unión el pulpo González mide como un ochenta y cinco una zancada en medio campo ahora veo los volantes de contención veo Farías que ya tiene espigado pero veo también a Orellana jugadores grandes O'Higgins no tiene un contención grande va a ir con la con la zancada y O'Higgins Moya y Juan Fuentes cuánto medirán uno setenta y cinco claro ahí yo creo con suerte un poquito menos O'Higgins no tiene ese jugador de un metro ochenta y cinco en el medio campo va a ir incluso en el en el salto con el primer eh delantero ¿me entiende? así que sí totalmente fíjate que por acá dice Freddy Conchera ratonzado al sinogar a que se vaya a la crema dice no lo han echado y dice por acá y Quique tremendo equipo pero va perdiendo tres dos con diez así que ojo con eso o sea y el otro día con copiapó que nosotros le hicimos tres el otro día se comió tres en copiapó claro así que el campeonato es tan irregular que aquí no hay ningún equipazo ni siquiera el equipo azul que tanto la grandan que al final andó al 3 a 4 con Audax empató con Cobresal que el Cobresal es el colista el otro día ganó 1-0 la unión y le ganó también a Colo Colo 1-0 medio colgado del palo en el monumental del arco o no Vitoco sí 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 al final uno no puede agrandar tanto a uno porque el otro fin de semana se te cae también si si esto o insisto a veces si esto no es algo matemático digamos geométrico que se cumplan las leyes de las leyes cuánticas y las leyes físicas esto es cosa de fútbol y ahí está que un día andís con la pata cruzada nomás y no te resultó y por más que buenos resultados puedas traer no no y perdiste no más si esto es fútbol insisto si hay muchas cosas que a veces van más allá de las estadísticas entonces fíjate ahora quién pensaba que Iquique con 11 y la católica con 10 lo voy a perder Iquique lo está perdiendo más allá que haya sido un partido intenso pero lo va perdiendo entonces ahí hay por eso ojo con la crítica que uno critica el partido hace la crítica del partido que recién pasa pero siempre queda lo digamos la esa es la sensación que te deja el fútbol ¿no? ¿cómo se llama esta? que hay con la bala pasada porque no tenéis con certeza lo que pueda pasar el próximo fin de semana y por eso uno se va quemado puede perder te va a ir tostado te va a ir con el tarro pero después al otro domingo igual estáis pegado en la tele o en el estadio porque igual tenéis la incertidumbre de lo que va a pasar sí fíjate que por acá también comenta con nosotros Jorge M dice mañana sale el gol de Zarrasexo dice por acá así que no no fue golazo el Diego Castillo se lo come el arquero Freddy yo te respeto caleta Freddy Conchera pero se comió recién el gol el arquero se come el gol el arquero o sea lo estoy viendo aquí el bigotón Castillo se come el gol no fue un golazo que estamos con cosas se lo come el arquero o sea un golazo es que el que el otro día hizo Diego Ullo ante Pérez este fue un golazo pero un golazo un tiro libre que le da al arquero se come no un golazo y el tercero o el tercero dojí claro o el golazo fue el que hizo hoy día a Damos cuando se la toque y a Nacho González no sabe ni por dónde pasó la pelota Nacho González golazo hoy día ni siquiera el de Pablo Orang y el de Pablo Orang se lo come el Nacho González plenamente el primero golazo el del tuvo con Chera cuando da el giro hacia adelante y le pega pero gol sí pero no me digáis que un golazo Freddy es gol estoy completamente de acuerdo pero no me digáis que un golazo un golazo cuando el Nico Castillo le pone el ángulo bueno pero vamos esas son las apreciaciones esas son las apreciaciones es que eso eso es lo eso es lo que tiene el fútbol porque todos lo vemos de diferente forma si no tuviéramos puro comentario nadie comentaría para qué si estamos todos de acuerdo para qué vamos a hablar para qué vamos a hacer este programa si estamos todos de acuerdo claro esa es la gracia reírnos comentar fíjate mira Alexis Daniel dice me gustaría volver a la dupla que hizo Auski y Bonanote contra Calera y espero que esta vez Juan Fuentes no se mete entre los centrales porque solo los confunde completamente de acuerdo contra Calera ya no se metió sí contra Calera no se metió en la línea de centrales Juan Fuentes por eso el equipo por eso Moya se vio incluso más ayudado en el mediocampo en el quite entonces por eso esos son detalles Alexis que yo creo que se notan enseguida y por lo menos la Calera Juan Fuentes si no salía Juan Fuentes a morder adelante a corretear adelante cuando salían los contenciones de como se llama de Calera era Moya pero se quedaba siempre uno en el centro entonces creo que ahí de otra manera van digamos mantiene digamos en el término de construcción mantiene el aplomo el aplomo el equipo ¿no? que no se te descompensa ni por la izquierda ni por la derecha sino que traté de mantener el aplomadito el equipo ordenadito ordenadito parado esperando que el otro también vaya generando su fútbol y mordiendo en los espacios que corresponden fíjate que el otro día Jerko Leiva no entró del lateral Jerko Leiva tampoco entró como contención Jerko Leiva entró en el juego ¿qué hace él? un volante mixto por izquierda y más tirado para adelante y se notó por algo llegó al área sí pero esa mixtura me parece que la primera parte de Matías ¿cómo se llama? ah se me olvidó el nombre de Jerko Leiva también fue reforzar el mediocampo y eso se notó enseguida porque tenían otro más para la salida o Higgins ya no no quedó solamente con Buenanote no quedó solamente con con Juan Fuentes ni con Ravelo sino que también agarró por el lado izquierdo agarró Jerko Leiva también entonces al tener otra oportunidad otra otra alternativa le va a ir dando nueva salida al equipo y eso era no importante por lo menos en el momento que o Higgins estuvo estuvo bien ahogado con la calera sí por supuesto pero ¿sabes qué? estuvo ahogado o Higgins cuando el técnico hace los tres cambios y renueve el mediocampo y ahí o Higgins no hace cambio y te oxigena el mediocampo Manuel Fernández y te manda el equipo adelante porque la calera que estaba con cosas a los ponchazos te llevó adelante o sea te llevó por mística por fuerza por ganas por empuje por empuje claro entonces eso es lo que hay que hacer hay que estar vivito cuando el técnico contrario te haga los cambios pero ahí pero ahí Zapata después después Zapata metió a Ascu y metió a Yerko Leiva y ahí ya ya retomó tomó un segundo aire el equipo también sí por supuesto mira Sebas dice lo siguiente había visto un rumor de la vuelta de Matías Marina o Higgins ¿me confirman si es real? no tenemos idea no yo tampoco no tengo idea me voy a preguntar pero no creo no creo por lo menos si ahora llega Matías Marín con Sarrafeo y Ravelo no sé dónde lo podríamos poner porque yo no sé no tengo esa información en todo caso o Higgins no necesita un jugador como Matías Marín ahora no yo prefiero un volante con tensión grande en el mediocampo ojalá que sea uruguayo o paraguayo para que si tiene que chacar con la cabeza tranqui con la cabeza y ojalá con los dientes chuecos y ojalá ojalá pelado no hay pelado en el mediocampo ¿no es cierto? y tatuado y tatuado del cogote para abajo una cosa así así como el sicario ¿no? una cosa así o que se nota de bravo así que coma ajo antes de suerte ¿pero te diste cuenta algo del sicario ese día de Vitoco cuando estábamos en la calidad? no se complicó la tirada afuera en una pero si así es siempre si tú no tienes por qué demostrar algo que no eres es como cuando tú cuando tú andas ahí queriendo demostrar cosas que no soy no más pues si uno es como es no más por ejemplo cuando estás más viejo se va dando cuenta uno pero ¿qué la querís vender? no de la querer salir ahí con una rabona ni cosas así si tenés que sacarlas la sacas no más punto si es parte del juego si insisto si aquí no todos tienen que ser Messi ni cosas por el estilo oye la carita Cheito Ramírez ganó la catónica la carita Cheito Ramírez cuando hace el gol menos mal menos mal que no aposté menos mal que no aposté te dije ayer que Kiki lo ganaba no la carita que viene el Cheito Ramírez dice por acá mira en Instagram de Núñez dice lo siguiente está perdiendo Kiki ganamos mañana y nos ilusionamos de nuevo dice ojalá dice parada Flavio ojalá Ratonzabal no ponga a González de lateral es que lo va a poner de lateral porque no está el Pito Conchera y no tenía otro número 2 a no ser que vaya con el gato Torrealba o no Víctor claro Torrealba también es opción también es opción pero bueno lo bueno que sí González tampoco lo hizo mal mal dentro de la precariedad como lateral porque no no es lateral Moisés González pero rinde rinde por lo menos lo que se espera de él tampoco vamos a exigir no sé porque sea algún jugador extraordinario pero dentro de su rusticidad creo que que aporta oye Alexis Daniel me pregunta lo siguiente ¿quién creen que irá de titular Toño Díaz o Navarro? ¿cómo viste a Navarro ese día negro? a mí me gustó Navarro a mí me gustó Navarro yo pondría de nuevo a Navarro de verdad y no con desmedro de Toño Díaz pero yo creo que lo hizo tan bien que vamos a ver si es verdad o no si al final esto es de regularidad y si lo hace bien de nuevo ¿por qué no? yo con todo el fútbol es cosa de instantes de tiempos y si está el tiempo de Navarro por lo menos me gustó Navarro fíjate que mira de inmediato de inmediato tenemos vamos a subir amigos tenemos la citación de O'Higgins por acá de inmediato vamos a compartir a nuestros amigos tenemos la citación de O'Higgins de Rancagua ¿la ves Víctor? ¿cómo se ve? la citación de los citados para el partido de mañana se ve pequeño pero se ve ya perfecto pero se lo agrandamos lo vamos a agrandar ahora perfecto los citados para el día de mañana Diego Carreño Pera Nietzsche en portería los defensas Pedro Navarro Juan Ignacio Díaz Antonio Díaz Moisés González Brian Torrealba y Lionel Moseich el mediocampista Camilo Moya Martín Sarrafiore Jerko Leiva Brian Ravello Cristóbal Castillo y Diego Buenanote Juan Fuentes no está Juan Fuentes no está no porque está está con un sobrecarga muscular en el cuádricep de pierna derecha perfecto arriba Arnaldo Castillo Carlos Sausky Octavio Bianchi y Esteban Calderón esos son los citados para el partido de mañana solamente que no está el Pitu Contreras no está Juan Fuentes ingresa en Pedro Navarro de nuevo el Toño Díaz que tenemos que recuperar al Toño Díaz pues Víctor si es la idea también lamentablemente vivió una situación muy desgraciada pero tenemos que recuperarlo es un jugador de nuestro plantel y tenemos que darle todo a nuestra y el otro día la gente cuando salió Víctor ¿te te cuesta cómo le aplaudió cómo le mandaba cariño al Toño los que estuvimos en el estadio nos dimos cuenta si bonito esos gestos le hacen bien al corazón del jugador también así que bien por él que hay que darle el tiempo son cosas que no hay tiempo específico pero se va a ir poniendo a punto rápido Toño Díaz en ese sentido esperemos que salga ahí adelante firme dice Benja Galás Leiva debería sustituir a Juan o no no sé si Leiva tiene tanto quite ahí yo creo que habría que entro yo a dudar un poquito pero puede ser puede ser una la vez que fue titular contra la U no sé qué fuera no sé si era mixto si era contención yo no sé a qué jugó Leiva contra la U pero esperemos pues vamos a ver mañana si al final el concepto insisto uno en el concepto lo puede tener claro pero después la práctica te puede dar otra cosa así que solo aguante el capo para mañana sí por supuesto fíjate que tenemos por ahí también el parte médico lo vamos a subir de inmediato también a nuestros amigos para que lo puedan ver en nuestro programa acá en calentando la fecha oye tenemos tenemos harta información incluso todavía nos faltan las declaraciones de de Asconzabal y de lo ves por ahí perfecto estamos acá sí ya tenemos el parte médico también para el día de mañana en este caso Matías Belmar lesión del ligamento cruzado y menisco rodilla derecha en este caso lesión del hombro izquierdo para en este caso el jugador el negro Moreira y Juan Fuentes sobrecarga muscular en cuadro y se te pierna derecha ahí están los tres descartados por eso el pito no está en el parte médico entonces por eso se está poniendo en forma eso es lo que dice o se está poniendo porque llegó acuérdate que llegó tarde también la pretemporada sí 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 mira dice Benja Galas defensivamente hablando Navarro estaba mejor que el Toño la cosa es que no sube nomás pero te da la te da la es mejor que defienda y que deje suelta a Rabelo claro por eso te digo ahí uno puede empezar allá a proponer su idea de fútbol no sé aunque a pesar de que Navarro hizo un par de centros buenos no deja de ser interesante digamos el tema del quite yo creo que eso es primera yo creo que hay que aprovechar el lateral volante que sea primero quizá primero la subida del rival yo creo que eso va a ser fundamental porque deja creativo suelto sí oye Víctor mira dice después vamos a ir con nuestros amigos porque tenemos declaraciones de Arnaldo Castillo después vamos a hablar también de Arnaldo Castillo tenemos declaraciones de Arnaldo Castillo en conferencia de prensa vamos a escuchar al número 9 de O'Hillis y lo que va a pasar o lo que siente para el partido de mañana la victoria que conseguimos allá en Calera fue bastante bueno para nosotros nos sirvió bastante también para esta semana que la verdad que todos están metidos los que no le han tocado también están ahí dándole full para poder estar entre los once o también estar citados entonces la verdad que la competencia interna está bastante bonita y más para disfrutar este partido que la verdad que todos queremos jugar todos queremos estar presentes con nuestra gente y nada la verdad que nosotros como te digo yo lo personal tratando de siempre mejorar y ser aporte para el equipo la verdad que va a ser un rival bastante duro el campeón anterior así que nosotros obviamente sabemos lo que lo que Guachipato puede dar obviamente respetando lo que viene haciendo la Copa Internacional también sacó un resultado allá en Brasil entonces respetando todo eso nosotros pensando también en lo positivo que fue nuestro partido anterior estamos con la feita también con como se llama la gana y también la fuerza de poder nosotros sacar este partido adelante si bueno en ese caso obviamente como te digo yo a mi me gustaría marcar los goles que tenga las opciones que tenga pero como te digo los rivales también ven estudian a los jugadores por ahí a mi en el partido pasado me tenía muy cerca no trataba de hacer algunos movimientos pero no entraba la pelota entonces obviamente uno busca moverse busca dar opciones y teniendo a los que son Rabelo Sarrafeore el mismo Buenanote Augi que también son jugadores que le gusta llegar al área uno puede fijar a los centrales para ahí ocupar el espacio obviamente jugamos en comparación al trabajo que se hace la semana nosotros estudiamos también al rival sabemos donde puede haber espacio por donde podemos tener más facilidad y uno tratar de aportar por donde sea y bueno la verdad que también me fastidio cuando no me llega también le digo a mis compañeros pero también ellos intentan buscarme pero cuando hay espacio obviamente me la tiran ya sea aéreo o por abajo pero bueno la verdad que me siento cómodo igual si al final cuando ganamos todos somos felices la verdad que el equipo va primero que todo y si cuando todo fluye bien por ahí ya después me quedan los espacios tratar de seguir marcando también yo Agradecemos a la gente de comunicaciones de O'Higgins por las declaraciones de Arnaldo Castillo Víctor ¿Qué te parecieron las palabras del Paraguay? El Paraguay siempre habla de la misma forma un cabro sencillo que me parece que ¿Cómo se llama? Dice lo mismo si todo yo creo que todo delantero quiere ganar todo delantero quiere marcar lo importante es que está el servicio y el equipo y por lo menos eso se ha visto es decir un Arnaldo Castillo que cuando tiene que dar el pase incluso a veces uno dice pégale ¿Por qué no le pegó antes? Entonces creo que está dentro de lo que comúnmente se dice pero creo que el Paraguay ha mostrado las ganas y ha intervenido bien los dos partidos me parece Sí, por acá Alexis Daniel dice lo siguiente ¿Qué información tiene de Ocas y Matamoros? Pensé que serían parte del primer equipo pero no pasó nada están jugando en la de proyección Sí, están jugando en la proyección pero esperemos que vayan siendo parte de también una posibilidad concreta también para el primer equipo yo creo que si no están es porque a lo mejor no están dando lo que el técnico quiere también al final hay uno que puede opinar de eso Fíjate que Freddy Contreras dice acá podemos decir quién va acá allá el Vasco tiene el dilema y que lo tenga es el idea ojalá que tenga dilema porque así disculpen el otro día que yo he demostrado que Ausqui pide camiseta Bonanote pide camiseta Yerko Leiva te pide camiseta en más y en defensa ¿Por qué no Brian Torrealba te pide camiseta? Ahí tenéis cuatro jugadores que están en la banca que fácilmente pueden ser aportes Claro Así que ese es el dilema Y ojalá que Diego Carreño si le toca jugar un día también le quite el puesto a Peranich porque así tenéis dos arqueros confiables Entonces ojalá que todos los que estén en la banca después cuando llegue Belmar ojalá haga el primer partido que juegue Belmar haga dos goles o el primer partido que juegue Moreira haga un gol con tal que todos tengan la chance y ojalá que tenga veinte jugadores el Vasco a disposición y que no sepa qué hacer que no sepa qué hacer Que esté con los cachos calentitos Pero si esa es la idea entre más jugadores tenemos más opciones hay Dice por acá Vitoco 95 los conversábamos recién acaba de perder Iquique versus la UC así que acaba de perder el equipo de Iquique ante la Universidad Católica vamos a buscar porque mira también me llegó el parte médico que sea el parte el los citados de Guachipato para el partido de mañana también me llegaron los citados los vamos a subir de inmediato para leer también la nómina de los jugadores de Guachipato que mañana van a llegar al estadio el teniente muchachos los tengo por acá amigas y amigos digo lo siguiente los citados para mañana por parte de Guachipato son Martín Parra Castillo Gasolo Loyola Montes el que estábamos hablando recién en Uruguayo Martín Matías Rodríguez el Sacha Saez Malanca Villanueva Silva López Zacarías el arquero Gutiérrez Martínez Jimmy Martínez uno punto A Joaquín Brea Cárcamo Cris Martínez Martín Gutiérrez y Torres esa es la lista de citados oye harto que jugar en otro día también si harto que jugaron si es que yo creo que insisto está recién partiendo el campeonato también es importante para ellos poder posicionarse bien en el torneo local si no queda muy atrás después se hace más complicado retomar la senda en el en el campeonato nacional así que tiene la necesidad de salir de jugar también y sobre todo yo creo que viene con la confianza que el año pasado hicieron un buen partido aquí en Ranca nos tomaron la pelota y no nos soltaron más así que también ojo con eso sí el año pasado acuérdate que Guachipato ganó allá y acá allá 2-0 con gol de Felipe Lolloyola y Cris Martínez 2-0 ese día que se lesionó Nacho González en el trabajo de pre-competencia ¿te acuerdas negro? 2-0 ganó Guachipato allá y acá ganó 1-0 con gol de Milton Acosta un grandulón que venía así que ganó 1-0 y ese día pegó y O'Higgins no fue capaz de sacarse el 1-0 en su momento dice por acá Alexis Daniel amigos ¿qué sucedería en el hipotético caso de que O'Higgins llegara a perder mañana? ¿te iría el Vasco? no, no se va no se va si está en el lugar de la posición que está no, a no ser que iría que fue no se va a ir ni Gustavo Huerta si todavía está recién empezando esto así que O'Higgins no es como el equipo de Everton que los mexicanos sacaron a Paqui al tiro o sea Paqui tiene que haber dicho Paqui no va a clasificar a la Sudámbica no clasificaste este fuiste claro si había otras cosas también hay ojo con ese Chris Martínez dice Flavio Parada Chris Martínez un cabrón de aquello jugador complicado dice por acá Chris Martínez Víctor ¿cuáles son los jugadores claves de de Guachipato? yo creo que Gonzalo Monte Jimmy Martínez Gasolo y Jim Martínez Maximiliano Rodríguez también sería poco decir uno Chris Martínez ya sabemos lo que juega ojo que si Chris Martínez también anda tostado tampoco hay aporte así que también depende de cómo ande la tarde a veces hay partidos que funcionan bien otros partidos que no existen ojalá que mañana sea ese día no digo que mañana no va a existir pero también pasa por ciertas irregularidades pero de que un luchador o un luchador el paraguayo no se te queda atrás igual que el uruguayo Montes también yo creo que de los puntos altos que tiene en el medio campo el equipo el equipo de la usina me parece que Rodríguez se ha ido afirmando también en la parte en la delantera ya no es novedad lo que ha ido jugando el el alto es un jugador alto más encima tiene buen buen pie y sobre todo buen juego aéreo por lo tanto hay que estar atento con el ojo con eso también y sobre todo con la con las nueve corporaciones que ha tenido Guachipato también yo no los miraría tan como por arriba del hombre aquí hay jugadores interesantes como el mismo Silva el número 15 que jugó en el medio campo en la contención se sumó también este Jason Vargas también está en Guachipato también sabemos lo que juega entonces hay varios yo no reduciría esa lista y también el que ha sido puntal me parece y que ha sostenido una buena campaña y un rendimiento es Felipe Loyola como defensor y que te llega arriba anotando de la forma aérea y también de media distancia así que ojo tiene varias variantes de Guachipato yo espero que O'Higgins tenga la herramienta mañana para sobreponer para 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 jugar al ritmo de O'Higgins no al ritmo de Guachipato sí por supuesto que Guachipato viene motivado un triunfo en Brasil no lo consigue cualquiera fíjate que por acá en Instagram dice lo siguiente eh Mr. Maxi 2009 el director técnico va a volver a poner su alineación de un puro delantero dice y después mañana si llegamos a perder alguien le pregunta al director técnico que tiene que poner un que tiene de poner un delantero acaso le gusta perder y no me vaya a quedar callado hasta que me digan la verdad perro yo creo que O'Higgins tiene que este día O'Higgins nominalmente jugó con cuatro dos tres y uno uno ¿qué fue lo que pasó en este día? que O'Higgins la línea de cuatro fue defensa la línea de contención contuvo y Juan no se metió en la línea de defensa y quedó libre Rabelo por izquierda Zarrafior al medio y por derecha Calderón y arriba estaba solo Castillo la diferencia era que Rabelo llegaba más arriba Zarrafior igual porque Zarrafior muchas veces abrió con Calderón para él después ir a la segunda jugada y fíjate cómo sale el gol cómo sale el gol de O'Higgins que el pase lo da Castillo la deja pasar Zarrafior y llega Rabelo entonces si O'Higgins defiende y ataca deja a los delanteros de mitad de campo por arriba deja suelto a Zarrafior a Rabelo a Calderón y a Hernando Castillo o a Bianchi cambia la forma de atacar si eso es lo que pasa puedes ir con un delantero nominal pero lo importante es cuánto lleguen arriba y que el equipo presione arriba ese día el equipo presionó a Ferreira a Parmissari a Ulloa y al mismo Ferrario presionó Higgins arriba pero y Juan Fuertes con el perdón Jaime y Juan Fuertes con Camilo Moya le caían a a Huet a Huet también en el medio campo entonces lo tenía contenido Higgins en ese sentido si fíjate que por acá Flavio Parada dice lo peor de Higgins es contención menos mal que no está Juan Fuentes dice por ahí Caballo Parada o Fuentes bueno pero no está Juan Fuentes dice por ahí Flavio Parada y creo que Higgins es un punto bajo le falta ese jugador Coquimbo lo tiene Camargo Glad ¿no es cierto? y la U lo tiene porque tiene a quién a Marcelo Díaz tiene a Israel y tiene a Ojeda que a veces se suma ahí a esa línea de tres ya pero Higgins ¿a quién tiene? Sí pero ojo que estamos hablando como que menos mal que no está Juan Fuertes pero yo creo que un posible cambio Jaime quizás será Moisés González también en la en la línea en la contención y quizás entre Torreal va por la derecha así que ojo con eso también ahí está digamos la incógnita porque se necesitan dos en el medio campo es decir Juan Fuertes será bruto lo que sea pero me parece que en la calera es uno de los partidos mejorcitos que yo por lo menos le diría a Juan Fuertes corrió harto metió harto guapió también porque había que ir a pegarle a los tres que tiene a los tres pesados del medio campo que tiene la calera y yo creo que Juan Fuertes lo hizo bien lo que hace es que uno quisiera tener a Juan Fuertes que entregara un pase con precisión y eso pero eso Juan Fuertes nunca lo ha tenido si no le vamos a poder exigir pero a Alonso en ese sentido pero de que corrió metió y quitó eso lo hizo decimos Juan Fuertes que toma cosas Juan Fuertes no es Sergi Busquets no es Rodri en Manchester City no es Camavinga del Real Madrid no es Chumameni es que va a ser a veces siento que hay mucho playstation también ahí a veces uno siente que ojiqui no es el Manchester City ni el Liverpool así que o si no no estuvieron en ojiqui estuvieron en el fútbol mexicano estuvieron en el fútbol europeo imagínate que hasta la figura que yo tuve en un momento que fue tomada Alarcón está en la B de fútbol de fútbol español yo creo que Alarcón estaría paraíto como contención de O'Higgins puta parado caería paraíto imagínate llega recibe toca llega recibe toca como cuando jugaba ¿te acuerdas? si 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 la diferencia es que probaba más de media distancia le pegaba con derecha con izquierda pero si tú te encuentras por ejemplo un mediocampista como Marcelo Díaz de la UCA de Pará ojiqui claro el Tuco Hernández es más el Tuco Hernández el primer año de la vuelta del Tuco Hernández el primer año de la vuelta en este equipo andaría extraordinario claro un poquito más retrasado no tanto yendo al choque con los contenciones rivales la primera salida del Tuco sería genial entonces ese es el tema a O'Higgins le falta esa la primera salida y siento que hay Camilo Moya cuando se quiere dar esa vuelta que se la dio en la caleta y que le pusieron un hachazo pero cuando te quiere dar esa vuelta ¿no es cierto Itoco? no tenemos por dónde es que ahí cuando tiene que hacer el juego sencillo porque al final con la vuelta te pueden quitar y te dejan mal parado como quedó mal parado O'Higgins un par de veces con la carrera es porque no hay tenido una salida clara es decir y si teniendo a Rabelo y a Calderón abriéndote la cancha en definitiva también hay posibilidad de que los dos laterales del cuadro rival no se descentralicen y por lo menos no te acotan la cancha en cambio tú estás ampliando la cancha estás dejando más espacio por el medio para que la reciba el mismo Arnaldo que la reciba el mismo sarrafiore y que te vayan generando rompiendo líneas con un juego con diagonales digamos y triangulaciones hacia adelante pero por eso son importantes los dos puntas que te abran la cancha que que hagan que el rival tenga que estar preocupado de tipo en las bandas no no esté con un delantero que hace el equipo se te viene encima y fue lo que hizo la Universidad de Chile y claro y fue lo que hizo Iquique acá el equipo sin sin manejar en medio campo ofensivo hacia arriba la defensa fueron 15-20 metros lo que se adelantó acá acá te puso al flaco que era de Coquismo ¿cómo se llama? Farfán y a Puch los dos en punta bien abierto te producía bien abierto te producía el tiro a esa abertura donde le agarraba a hoyos donde también la agarraba incluso Puch un poquito más atrás donde Estefano Estefano Pino se te retrasaba un poquito más y ahí te hicieron ver mal porque te estiraron la defensa no te dejaron no te dieron esa posibilidad de achicarla al contrario te acotaron la defensa si vamos de inmediato a lo que venimos también pues este programa se llama calentando así que tenemos que ver lo que va a pasar y lo que está pasando en el fútbol chileno en la fecha 8 del fútbol nacional Víctor concepto corto ya siendo las 22 horas con 21 minutos para lo que pasa en la fecha número 8 del fútbol chileno unión 4 Everton 2 ya resultado cerrado Víctor al momento y espera vi los primeros 35 minutos pero un resultado esperado la unión está jugando bien y eso que no tenían al Guatombecki hoy día en medio pero jugando bien perfecto también por acá fíjate Católica venció de local que se venció al local de Portes Iquique fue al norte y venció a Deportes Iquique en este caso el equipo de Tiago Nunes que agarra la mano el brasileño inesperado yo pensé que Iquique iba a hacerse fuerte local sobre todo contra un equipo de la capital pero lamentablemente cayó inesperado yo pensé que Iquique podía hacer más fíjate mañana 12.30 horas O'Higgins de Rancagua recibe a Guachipato arbitra Matías Enrique Elmen en el estadio teniendo tu concepto para el partido mañana desafío y ratificación de que se puede jugar como se jugó el partido anterior así que aguante O'Higgins Universidad de Chile en el mismo horario que buena programación la NFP ante Coquimbo a las 12.30 mañana en el estadio nacional va a ser la gracia Coquimbo eso sí que lo voy a apostar Jaime 5 lucas a Coquimbo a morir Nublense mañana a las 15 horas Nublense ante Palestino en el Nelson Oyarzum de Chilean equipos parejos yo creo que va a ser empate Audax italiano oye mañana clásico argentino en la liga chilena juega Audax versus Unión La Calera a las 20 en el Bicentenario de la Florida mañana va a ganar Calera me parece a la Audax en la Florida o día lunes dos partidos importantes Cobresal clásico de la región de Atacama Cobresal a las 18 antes de Portes que me pone el estadio el cobre se tiene que hacer fuerte Cobresal ya de local de una vez por todas que el equipo de Huerta vaya apuntando arriba así que esperemos que esperemos que gane Cobresal y cerramos la fecha 8 del fútbol chileno a las 20 30 horas mañana que sea el día lunes el equipo de Macul recibe a los zorros del desierto del estadio David Arellano ahí tengo mi plata perro ahí va a ganar Cobreloa ahí está 6.6 6 veces paga Cobreloa así que ahí están las 35 lucas no 40 lucas que voy a ganar en micasino.com oye hablando de micasino.com de inmediato vamos a hacer la jugada micasino para el día de mañana la puedes ver Víctor si ahí está micasino.com juega gana y sobre todo cobra primer depósito por dos gratis con el código totaleros o no si código totaleros Liverpool paga 1.22 ante el Tottenham parece que no no alcanza el Crystal Palace a Crystal Palace Arsenal paga 1.3 ante la Tombila y el capo de provincia gana perdón paga 2.16 ante Guachipato si apuestas 5 lucas ganas 17.300 oh buena buena oye y cuál cuánto paga micasino.com por si gana Coquimbo y gana Cobrelo a Jaime no lo ha visto pero vamos a buscarlo de inmediato vamos a buscarlo micasino.com cuánto está pagando mañana vamos a buscar al tiro en la página de micasino.com cuánto está pagando mañana para el triunfo de Coquimbo ante la Universidad de Chile vamos a ver de inmediato vamos a colocar música también 22 horas con 26 minutos vamos a buscar 33 4.20 paga el pago en el punto de la Universidad de Chile y lo que empieza a dar 1 cento de el país de este punto eso es lo que paga micasino.com mañana mira voy a voy a compartir de inmediato la página de micasino.com para que veamos también los los factores para el día de mañana lo puedes ver ahí Víctor fíjate mira unirse a Chile 1.80 ante Coquimbo 4.20 el equipo pilota ante la U Neublense 262 ante Palestino Palestino 266 oye está aparezco ese ese marcador ahí fíjate Audax 2.20 dime dale 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 no dale tú Audax 2.25 ante Calera y Calera 3.14 ante Audax O'Higgins 2.40 ante Wachipato y Wachipato 3.0 o sea mañana O'Higgins entra de favorito a jugar ante Wachipato para nuestros amigos ahí según lo que dice micasino.com micasino.com auspiciador oficial de O'Higgins total fíjate que por acá vamos mañana ganamos mañana dice ctm dice bitoco 95 dime víctor 750 paga Cobreloa por si gana el lunes con 5 luguitas con 5 luguitas te ganan 37 500 buena te ha sido un asadito con eso ¿no? te ha sido un asadito que un asadito benzina para la camioneta esa come más que un asado no la voy a cambiar chupa más que el que estás hablando oye te jugáis cuando uno se va mañana o no yo me repito el once sacando a Juan Fuentes colocando a Moisés González en el medio campo y pongo de lateral a Torrealba ese sería mi cambio solamente pero entro con eso ese sería mi once sí perfecto y creo que Torrealba necesita no Jerko Leiva no lo pondría desde un inicio yo creo que Jerko Leiva ha entrado bien en segundo tiempo y en el minuto en el minuto setenta yo entraría ya a oxigenar en el medio campo ranca bueno ojo que Huachipato en el minuto setenta entre el minuto setenta y ochenta te hace cambio en el medio campo ojo con eso en los partidos comúnmente salvado así estuve viendo la evolución de los cambios y el técnico hace cambio en esos minutos sobre todo en el medio campo fíjate que en Instagram en Instagram Edu Fuentes treinta y tres saludos desde Cawil Bélgica tomando algo esperando el partido vamos la sele quiero a Arnaldo Nazario con Calderón arriba Correa noventa y seis ochenta dice que atacamos a los rivales tenemos más posibilidades de ganar Marcial Mella ojalá mañana corran los dos partidos de hoy muy buen ritmo eh Franciscovich treinta y cuatro este partido dependerá del DT porque plantel tenemos la unión Everton e Iquique la UC le metieron ojalá nosotros le pongamos gana mañana Víctor buenos ambos partidos dos los dos del día de hoy muy buenos partidos es que si al final Jaime te das cuenta que el ritmo influye mucho el ritmo hoy en día influye mucho quizás puede ser limitado técnicamente pero lo que no se te tiene que notar es la falta de ganas las ganas de ir a ganarlo el ímpetu necesario la fiereza en la marca yo creo que eso Higgins sí o sí tiene que tenerlo puede tener ciertos hierros por supuesto pero lo que no se te puede faltar son las ganas que sí le faltaron con Tequique sí Víctor para ir cerrando el programa el día de hoy mañana te toca descanso de la radio vas a ver el partido tranquilo vas a ir al estadio mañana me toca descanso mañana me toca descanso así que voy a ver yo creo que lo más probable que lo vea aquí en la casa o no sé si alcanzo a darme una vuelta a ver a mi vieja que hace rato no la veo me va a tirar en la oreja después sí oye yo simplemente mañana nos toca descanso también y a veces para la gente que no sabe nosotros cuando vamos al estadio nos comemos 6 horas de estadio claro sí pues no hay harto rato entonces hay que estar aunque cueste estar con la familia unos fanáticos igual quisiera estar en el estadio pero hay que hacerse el tiempo sí o sí sí porque la hora es la previa las dores partidos la hora de esos partidos son 4 horas agrégale la hora inicial 5 o 6 horas de partidos a que uno va cuando va al estadio bueno Víctor cerramos son 6 días te la juegas por un resultado mañana ojín gana 2-1 mañana creo yo yo me la juego también por un 2-1 para mañana mira nos vamos a ir con un video posterior empezamos con un video de la foto en el memorial de los 16 ¿no es cierto? nos vamos a ir con el video posterior a la foto de los 16 o marca un espacio ahí también incluso uno de los jugadores se envió un mensaje nos vemos mañana entonces los muchachos van a estar ahí Nova va a estar Andrea Carr la gente de O'Higgins total va a estar ahí en la previa en el postpartido sacando imágenes también va a estar Mario Gómez también sacando fotografías si en promedio Mario saca sus mil fotos por partidito si y que los amigos también lo vayan conociendo Mario es uno medio canoso con barbita con barbita con barbita claro entre moreno y con cana así que le pidan las fotos nomás le dan la mano para que él pueda sacar y después nuestras redes sociales también las puedan descargar HD totalmente solo que etiquetándolo nomás a Mario que es parte de su trabajo la descargue la foto ahí se deja un buen recuerdo bueno nos vamos entonces mañana y como siempre decimos acá en Calentando la Fecha pase lo que pase el cielo siempre estará celeste chau Víctor gracias por estar con nosotros hoy día amigos muchas gracias nos vemos la próxima semana con la previa ahí entre O'Higgins de Rancagua y el equipo de Coquimbo chau que estén bien un abrazo chau toda la vida te he estado alentando te sigo a todos lados no te vas a jugar las alegrías aún no han llegado pero tú eres mi amigo no te voy a dejar es la luchera la que siempre te alienta te siga a todos lados no te va a abandonar ¡Voy a oír! ¡Talas! 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 ¡O'Higgins de Rancagua! ¡Voy a oír! ¡Talas! 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 Todo muy bello estas actividades que el club programa siempre orgulloso de eso ¡Vamos Higgins!